¿Cómo estás? Soy Jorge Rodríguez Corona, le doy la bienvenida a una entrevista más de El Sol de Puebla y esta vez me da mucho gusto recibir en este set a Fernando Morales Martínez. ¿Cómo estás, Fernando? Gracias. ¿Cómo estás? Diputado local con licencia, presidente del Movimiento Ciudadano con licencia, pero hoy vienes en calidad de candidato a gobernador. De candidato a gobernador, siempre agradecido con esta casa editorial, contigo que eres un periodista duro, 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 crítico. Eso fue mi juventud. No, sigue siendo joven, siempre te has caracterizado por ser muy puntual en tus comentarios y bueno, como a todos, tenemos nuestros momentos y yo creo que en este caso la madurez te lleva también a otros estándares de comunicación en parte tuya y que siempre te he reconocido, los conocemos de jóvenes. Y también, Fernando Morales como político, sin duda tienes que madurar y maduras en función de lo que quieres para pueblo y por eso es las ganas que tengo de ser gobernador. Fernando, estaba revisando, siempre hago, siempre que viene un invitado, sobre todo un invitado especial, reviso su currículum y el tuyo sale un chorro de cargos en el PRI. No voy a extenderme tanto. Fuiste legislador federal y local por el PRI, fuiste parte de dirigencia nacional por el PRI, salvador público de los tres niveles de gobierno por el PRI, presidente del PRI. De la CNOP, dirigente juvenil. Se tocaron altas y bajas y en 2017, bueno, si quieres háblame del PRI, pero lo quería ligar para no quedarme en el PRI. En 2017, creo que, si no me equivoco, fue en ese año cuando llegas a MC, Movimiento Ciudadano. Al final del 2016, porque bueno, acuérdate que hay un proceso de expulsión en contra mía porque levanté la voz. Aunque ese episodio no recordaba, ¿por qué se da tu salida? A ver, yo termino, yo soy presidente del PRI en el gobierno. Bueno, hijo de un exgobernador del PRI, importante, Marquías Morales. Este, ganamos la elección, ganamos 12 diputados federales, las dos senadurías, ganamos la presencia de la República en Puebla, aunque muchos registran que perdimos en Puebla. Sí perdimos Puebla, pero Puebla capital. Puebla Estado lo ganamos por 1.750 votos, una elección muy cerrada. ¿De qué año me estás hablando? En 2012, con Peña. Después yo sigo en el partido, dejo el partido, me tomo un año sabático. Después de muchos años de estar en la política, están mis hijos chicos. Y creo que algo que debes de anteponer a veces a este dinamismo y desgaste, pues es también a la familia. Entonces me tomé un año donde me dediqué. Era yo hasta, los llevaba a todos los concursos, a todos los torneos. ¿Cuántos hijos tienes? Dos hijos, uno de 17 y uno de 16. Entonces eran chicos y la verdad es que fue un gran momento en mi vida haber convivido con ellos, tanto de chiquitos, un año. Regreso a estar activo, quería ser diputado federal por el PRI. Y entonces me instauran en un proceso de expulsión porque según, como yo había ganado la elección del 2012, yo la había ganado de la mano de, en ese entonces, el gobernador Moreno Valle. Moreno Valle. Entonces me decían que yo había traicionado. Y digo, pues fíjate qué chistoso que traiciones ganando, ¿no? Sí. Pues traicionas entregando, ¿no? Y al final ganamos la presidencia y ganamos 12 y 12 senadorías. Para ese tema me invita a colaborar en el gobierno de Rafael. Quiero decir que yo nunca he militado en el PAN. Me invita, soy subsecretario de gobierno, te acordarás. Sí. Era Luis Maldonado, en paz descanse también. Estoy ahí. Y después me invita Dante Delgado a ser dirigente de Movimiento Ciudadano. Y ahí es cuando entiendo y empiezo a cambiar el chip de que realmente las cosas deben de cambiar. Movimiento Ciudadano tiene una condición que muchos no observan o no acreditan, que es un partido de jóvenes, aunque yo ya no estoy tan joven. Pero si tú ves el promedio de nuestros candidatos, tanto en Puebla como a nivel nacional, son gente muy joven. Siempre se ha dicho que las nuevas generaciones deben de participar. Pero cuando participan las califican de superfluas, de que no tienen capacidad. Y yo creo que es lo contrario. Por eso criticaron muchísimo a Samuel, a Mariana. Pero son cuadros que ahí están y que hacia el 2030 yo no veo la manera de que haya otro instituto político que tenga tanto futuro como Movimiento Ciudadano. Y supongo que una vez que te integraste te sentiste muy bien, porque ya eres hoy su candidato. Pero han pasado ya siete años. ¿Cómo mejoró el partido siendo tú el dirigente y si es que mejoró? No, claro que mejoró. Te voy a decir en qué sentido. Movimiento Ciudadano nunca había llevado un candidato propio. En Puebla no había un candidato. Recordamos que en 2018 no participaron. No, en 2010... En la elección de gobernador no hubo candidato. Pues sí, no hubo porque fue Marta. Después en la extraordinaria fue Cárdenas. Se aliaron con Cárdenas. Con Cárdenas, con Marta en un principio. Y antes, en la anterior que todavía estaba José Juan, no se participó. Entonces, hoy es la primera vez, también a la presidencia de la República, que llevamos un candidato. Y aquí también es la primera vez que hay un candidato de Movimiento Ciudadano solo a la gobernatura del Estado. A ver, el partido... ¿Cómo ha mejorado el partido? Ha mejorado porque hoy tiene estructura. Yo soy una persona que trabajo mucho en el interior y debes de generar militancia. Eso no se aprecia en una encuesta, no se aprecia en Puebla Capital, pero hoy tenemos 186 candidatos a presidentes municipales. Se dice fácil, pero construir una estructura, un partido... ¿Todos solos también? Todos solos. Eso es lo más interesante. Ningún partido en Puebla hoy lleva tantos candidatos. ¿Por qué? Porque se lo dividieron, ¿no? El PANCO, el PRD, el PRI, Morena, PT, Verde. Entonces, no tienen tantos como nosotros llevamos. Y ese es un gran reto. Y es un trabajo de muchos años. Construir un partido que cuando yo llego valía cero, hoy es un partido que tiene preferencias electorales como marca, pero sobre todo lo que más tenemos es buenos candidatos en el interior del Estado. Hoy, lo más importante para una elección, en el interior, la gente no vota por el partido, vota por las personas. Y en las zonas urbanas vota un poco más, por todavía las marcas, desafortunadamente, pero también hoy vota por causas. O sea, hay gente que dice, a mí me cae mal Movimiento Ciudadano. Pero somos los únicos que estamos, por ejemplo, proponiendo que se haga un instituto de la diversidad sexual y la inclusión. Entonces, mucha gente dice, bueno, no me cae bien, Fernando, no me cae bien Movimiento Ciudadano, pero trae mi causa. Entonces, es como la gente empieza a votar. Ya no vota en generalidades. Y creo que eso es lo importante que nosotros tenemos. Porque todos los candidatos que llevamos tienen dos condiciones. Una, que ninguno es político. Todos salieron de la sociedad civil. Llevo 16 candidatos a diputados federales y dos al Senado, 26 locales, y ninguno es político. Y eso es un plus para nosotros. El único político en esa planilla soy yo. Dos, que llevamos más mujeres que hombres, incluso rebasando la paridad de género. Y tres, que son jóvenes. Entonces, yo creo que con las causas, con los jóvenes, con las mujeres, podemos hacer una diferencia importante en esta elección. Y yo creo que es lo que he trabajado durante los últimos seis años en Movimiento Ciudadano. ¿En qué momento decides tú pasar de dirigente a candidato a gobernador? ¿Asumir tú esa postulación? Bueno, pues yo creo que, como tú bien lo dices, la experiencia desde muy joven haber recorrido el Estado. O sea, creo que habemos dos candidatos que sí conocemos el Estado. O sea, que es Alejandro y un servidor. O sea, lo hemos recorrido miles. O sea, no miles, porque es grande. ¿Eres aliado de Alejandro? No, no soy aliado de Alejandro. A ver, yo los reconozco a los dos, principalmente porque son gente que ha trabajado. Cada uno tiene su visión de Estado. Esto no es un tema de personas. Nunca lo puedes convertir en un tema de que me cae mano. Es un tema de visión de Estado. En el caso de Alejandro y un servidor, obviamente tenemos el mismo origen. Pero sarcásticamente tenemos el mismo origen, pero ninguno está en el mismo lugar. O sea, él tomó la visión de la cuarta transformación y yo tomé un tema más ciudadano. Eduardo se ha mantenido en su línea del PAN. Que a mí me parece que Eduardo hoy no tiene calidad moral de competencia. ¿Por qué? Porque se alió con el PRI. Un PRI disminuido, un PRI corrupto, un PRI que está demostrando que en lugar de ayudarle es un lastre. Ahí es donde a mí me parece que Acción Nacional perdió toda oportunidad porque pareciera que se unen, pues, uno para sobrevivir, unos para sobrevivir. El PRI y el PAN para tratar de recuperar algo que ya perdió. Entonces, en ese sentido, la comparación es, bueno, Alejandro y yo conocemos el Estado. Eduardo lo va a empezar a conocer. No es más, o sea, digo, no es criticable, pero cómo pretendes gobernar un lugar que no lo conoces y no conoces la problemática. Yo, después de tantos años, pues, digo que estoy preparado, estoy sólidamente preparado en el conocimiento del Estado y cómo resolver los problemas. ¿Qué te dice tu papá la primera vez que supongo que hubo, bueno, vas y le dices? No sé si le dijiste antes de conseguir la candidatura, lo dijiste ya que estabas en proceso, pero ¿qué te dice tu papá cuando pagas? Bueno, mira, yo lo que creo que... Que tu papá es un personaje muy respetado en este Estado. Y, bueno, has visto mi spot, ¿no? Que dice que Fernando Morales es el hijo de Melquiades, como muchos lo quieren ver. Y yo lo que simplemente digo, o sea, a lo mejor tienen razón, porque Melquiades para mí ha sido el mejor gobernador de la historia. Algo que puedes presumir. ¿No? De la historia reciente de Puebla. A ver, tenemos que separar el tema familiar del tema político. ¿Pero qué te dijo? ¿Qué te dijo? Bueno, pues, ¿qué te va a decir? A ver, si yo tengo dos hijos adolescentes. No te digo, no le entres. ¿Tú tienes hijos adolescentes? Sí, sí, sí. ¿De qué edad? 22 y 18. Bueno, pues, dile a tu hijo que haga algo. ¿Qué te va a decir? Pero si es que apoyaron lo que se avienten. A ver, es una condición natural de un padre de familia. Si tu hijo te dice, mañana, quiero hacer esto. Pero si te le opones, no le estás dejando que se desarrolle. Como padre, ¿qué te queda? Apoyar a tu hijo. Le vaya bien o le vaya mal. Sí. Es tu hijo. Y yo creo que esa es la condición que mi padre, y yo le agradezco que me esté acompañando, asesorando. ¿Te está dando consejos? Claro, los tengo que escuchar. Él fue un gran gobernador y lo hago con gusto, porque mi padre me ha enseñado la humildad, el trabajo, el conocimiento. Él tiene un gran conocimiento del estado, la problemática, y aprendes, aprendes mucho de él. Y, bueno, muchos dicen, bueno, pues, es prista. Bueno, pues, sí, su corazón y todo lo que tuvo fue del PRI. Pero yo te pregunto, pues, es como si mi hijo, yo soy americanista, y mañana mi hijo jugará a fútbol y juega en el Chivas, pues, le iba a ir al Chivas. O sea, no hay manera que sea diferente. Yo creo que cuando muchos medios juegan perversamente con esa relación, yo les digo, a ver, si eres padre de familia, me puedes entender. Tú tienes que apoyar a tus hijos a donde vayan. Además, tu papá no es presidente del PRI en este momento. No, nada de lo que vaya. Es un tema netamente familiar. Sí. Oye, Fernando, ¿cuál es tu objetivo en esta contienda? Dado que las encuestas reflejan que Movimiento Ciudadano no tiene ninguna posibilidad de ganar. Bueno, mira, eso es lo que han querido decir los medios tradicionales las plumas que escriben y no ven más allá que realmente sí está habiendo un cambio en la sociedad. Yo apuesto a ganar la elección. No estoy jugando un papel de esquirol de nadie. No es así. Porque finalmente nosotros estamos apostándole a todo. Tenemos preferencias electorales en muchos municipios muy grandes. Morena... ¿Gobiernan algunos? Governamos 20 municipios actualmente y vamos a gobernar muchos más. Pero, ¿a qué me refiero? Morena no se ha dado cuenta que la fisura de ellos está en la base. Y está en la base. O sea, no está aquí. O sea, a ver, si tú vas mañana a Chichiquila, te vas a encontrar que hubo 20 aspirantes y 19 están enojados porque quedó uno. Aunque vayan y se tomen la foto. No, claro. O sea, a ver... Y en el otro lado están igual. Sí. ¿No? A ver, quedaron muchos lastimados. Hay mucha gente que se ha sumado al proyecto de Movimiento Ciudadano después de las decisiones en los municipios. Entonces, esas encuestas que se reflejan en la red no son reales. No son reales. O sea, a ver, no podemos decir... Porque hoy... A ver, las hacen telefónicas. Sí. ¿No? En su mayoría. Ya dejaron de hacer muchas encuestas persona a persona. Porque si vas persona a persona, el 60% de la gente no te quiere contestar. O sea, si tú agarras uno en la calle y te dicen, no, no, yo no quiero contestarte. Vas al teléfono. Pregunta. ¿Cuánta gente tiene teléfono fijo hoy día? Ya casi nadie. Entonces, estás yendo a un sector normalmente adulto mayor que todavía conserva el teléfono. Y ese segmento... Está sesgado. Está sesgado a un tema más de morena por los programas sociales y las pensiones. Entonces, estás viendo que hay un 60% que no sabes dónde va a votar. Por eso, cuando ves una encuesta y salen tan altos en Morena, dices, no, esto no es así. No estarían preocupados. Y hay un voto que estamos tratando de convencer, de consolidar, que es el voto de los jóvenes. Por eso les dio tanto miedo a Samuel. Samuel empezó a hacer un hit. Me digan lo que me digan. Salió y empezó y generó una expectativa muy importante. Eso es cierto. Aunque siempre quedará la percepción que iba a entrar para ayudar a Claudia Sheinbaum, ¿no? Pero de que iba a ser un fenómeno, iba a ser un fenómeno. Incluso que hasta a Claudia Sheinbaum ya le empezaba a dar temor. No, o sea, a ver, se hubiera ganado porque los jóvenes estaban volcados y también Mariana es un fenómeno. Sí. Y hoy Maines lo estamos empezando a conocer. Yo hago siempre... Que no le fue mal en el debate. No, le fue bien. Mira, acuérdate yo que cuando hace muchos años existía Laoti, entró un muchachito. Festival de música. Sí, ¿te acuerdas de Laoti? Somos chavos rusos. Muchos, la mayoría no va a saber de qué hablas. Y entonces en el teatro ferrocarrilero. Y entra un muchacho con sus holancitos. José José. Y le dicen, ¿quién es ese? Pues un tal José Sosa. Cantó el triste y salió siendo José José el ídolo de México. Nosotros creemos que Maines va a ser el ídolo de México y presidente. ¿Por qué? Porque conforme vaya avanzando esto, faltan muchos días. En política una hora es muy larga. Y podemos generar una percepción diferente, sobre todo si convencemos a los jóvenes. ¿Cuál es tu estrategia efectivamente para llegar a ese objetivo que tú dices y que has hecho en nuestros primeros 10 días de campaña? Bueno, a ver, consolidar la zona. Vimos que hay un video que se hizo viral, pero supongo que no todos ese video estamos bailando. Bueno, a ver, también le entregamos un video el lunes a donde... Pero el viral fue el otro. Sí. Sorprendentemente, incluso para mí, es que a donde estamos yendo, tengo eventos. No nos gustan los masivos, no es nuestro estilo, pero se llegan mil, dos mil. A más o caros, ¿no? No, a ver, pero está llegando la gente sola. Hemos tenido eventos de seis mil personas. Ahí lo acreditamos en un video que pasamos el otro día con los medios de comunicación. Ahí se está desbordando, no por Fernando Morales, sino por los candidatos de los municipios. Ok. O sea, hay que ser honestos, ¿no? Ellos están moviendo. Ellos están muy fuertes. O sea, hoy esta elección es de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. Antes Andrés Manuel se jaló a todos. Hoy necesitas base, necesitas candidatos fuertes que te impulsen para poder llegar. Y eso es lo que nosotros tenemos. Entonces, consolidar el interior del Estado, que es a donde yo estoy más fuerte, porque lo conozco muy bien. Y hoy estoy trabajando bastante en la capital. Llevamos a Rafa Cañero, que desafortunadamente murió su mamá y eso lo tuvo... Lo desactivó un poco. Lo desactivó un poco estos días. Ya mañana se estará reactivando. Pero tenemos una gran respuesta en Puebla Capital. Estamos yendo a los foros con los jóvenes. Yo estoy recorriendo los mercados. Y mucha gente no lo ve, pero en la tierra hay mucha gente descontenta con Morena y no quiere saber nada de la vieja política que es el PRIAN. O sea, con los dos. Fernando, ¿cuáles son tus principales propuestas de gobierno y de campaña? Bueno... ¿Qué le estás ofreciendo a la gente? Bueno, yo tengo 20 propuestas muy sólidas. He presentado 10. De hecho, acabo de firmar en el Consejo Coordinador una que es muy importante para el desarrollo económico, que es bajar el impuesto sobre la nómina del 3 al 2.5%. De ese 2.5, uno se le queda al gobierno. El otro 1% es para generación de empleo de jóvenes recién salidos de escuelas públicas, privadas y escuelas técnicas. Y el 0.5% en un fideicomiso para promover a Puebla en México y el extranjero. Nos falta promoción para recuperar la grandeza de Puebla. Verificación con costo cero para todos los poblanos. Que se vaya a Agua de Puebla es impresentable esa concesión. Es la tercera. Medicinas y tratamiento gratuito para tus hijos e hijas de 0 a 17 años. Una pensión... Bueno, una pensión yo le llamo salario mínimo básico garantizado a mujeres violentadas, madres solteras, discapacitadas y mujeres que cuiden a un enfermo. 5 mil pesos al mes. Ahí vamos 5. A los campesinos en época de escasez, un apoyo de 5 mil pesos. También porque ellos sufren 8 meses. Porque enero, febrero, marzo, abril y mayo siembran. Junio, julio y agosto. Están esperando que llueva. A ver si llueve o no se les quema por sequía. Y empiezan a levantar la cosecha septiembre para estar en septiembre, octubre, noviembre, diciembre con un poco de dinero. Sí les fue bien. Sí les fue bien. Pero en esos 8 meses de carestía, en mi gobierno los vamos a apoyar con 5 mil pesos. 50 años de cárcel a los rateros. Hay dos delitos, ¿no? Bueno, dos tipos de delitos, ¿no? Los de alto impacto y los de bajo impacto, fuero común. Y yo digo que para mí los de alto impacto son los del fuero común. Que te roben el celular de tu hijo o le quiten 500 pesos en la combi, en la calle, en tu negocio o se metan a tu casa, que hoy vivimos en la cárcel, en nuestras casas, genera para mí un delito de mayor impacto. Los rateros no le tienen miedo a la autoridad. Hay que ir a una profunda reforma de la fiscalía, profunda reforma del sistema judicial, ¿no? Y obviamente endurecer las penas de hasta 50 años a quien te robe en tu casa, en el transporte, en la calle o en tu negocio. Ahí estaríamos complementando. Siete, otras tres que me están faltando. Son 20, te voy a dejar el tríptico porque luego ya se me... Además tenemos tiempo todavía, la canvigo, la campaña todavía... Todavía. No es larga, pero hay más días. Sí, vamos a estar dando cobertura. La verificación cero. Creo que por ahí también lo de las mujeres, los jóvenes. Por ahí me están faltando tres que ya presentamos. Fernando, y por ahí veo que te hicieron críticas en redes sociales, reporteras y reporteros, por dos temas que como diputado no defendiste. Ahorita me acordé. El tema del aborto, has estado hablando que estás a favor de que se despenalice. Y el tema del agua. Y vi que algunos reporteros te pusieron ahí que como diputado no presentaste iniciativas es para, justamente, primero para despenalizar el aborto y luego para revertir la concesión. A ver, yo no tenía que presentar ninguna iniciativa en el sentido de la despenalización del aborto. Ya está juzgado y es un mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A ver, el aborto está despenalizado. A ver, no le... Pero todos nos tiene que... A ver, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Solamente es reconfirmarlo, pero ya es un mandato de ley. No puedes, como diputado, decir que no estás con la ley. Entonces, ¿qué ha pasado? Yo soy un solo diputado. Yo no puedo decir, ay, yo voto y ya se aprobó, ¿no? Tiene que haber un consenso entre todos los diputados para aprobar que ya se despenaliza. Ya está... A ver, ya no hay penalización por el aborto. Así es, sí, sí. Ya no hay. Sí. Entonces, lo único que tienen que hacer... Creo que ya 18 estados han ratificado el tema de la Suprema Corte. Puebla no lo ha ratificado. ¿Por qué? Porque no hay consensos en el Congreso. Entonces, pues yo digo... Lo único que digo, yo estoy a favor de la ley. ¿Me puede gustar o no? Sí, sí. Pero es la ley. Es la ley, no es como en el otro señor. Ley que dijiste, si cuando se haga, votaría a favor y ya. Claro. Porque no puedes ir en contra de la ley. O sea, digo... En el tema del agua. Sí, sí. En el tema del agua, a ver, es muy difícil... Que Morena ya lo retomó otra vez en campaña. No, pues ya lo... Solo lo hace en campaña. Ya me lo copiaron, ¿no? Porque, a ver, el PAN lo concesionó y Morena lo consintió, aunque dijo que ellos lo iban a acabar. Cada elección dice que lo van a acabar. Ahora, yo sí creo que se tiene que ir. A un costo alto, se tiene que ir. Aunque te cueste, se tiene que ir. A ver, en el tema de ser diputado, pues sí, lo comentas, tuvimos muchas reuniones de la Junta de Coordinación Política. Pero al final, cuando eres una sola voz, ¿para qué vas a salir a hacer una iniciativa que no vas a poder consensar? Yo aprobé la Ley de Construcciones del Estado y fue aprobada por unanimidad. O sea, creo que como legislador, el solamente subir un tema para destacarte, pero sabes que ese tema no tiene un final, pues ¿para qué? Es solamente para lucimiento personal, lucimiento político. Yo lo que hice, como presidente de la Comisión de Infraestructura, dije, a ver, ¿qué le falta a Puebla? Una Ley de Construcciones, era de 1935, con cinco artículos, y hoy tenemos una ley de avanzada en Puebla, a la par de la Ciudad de México, Estado de México, y Tlaxcala, que tenía una mejor ley que nosotros. Esa ley, entendí que la podía cabildear, porque las leyes son transversales, y salió aprobada por unanimidad. Tienes que tomar temas que puedas consensar, si no, eres una Coca-Cola en el desierto. Fernando, viene el debate de candidatos a gobernador, ¿cuál va a ser tu papel en ese debate? Además de presentar tus propuestas, también esperamos que haya confrontación. ¿Vas a tratar por igual a los dos candidatos? A ver, sin duda. ¿O te vas a ir más contra Eduardo Rivera que contra el México? A ver, sin duda. O sea, a ver, los dos tienen visiones diferentes. En el caso de Eduardo, pues para mí el que no puede lo menos, no puede lo más. O sea, digo, a ver, si no pudiste gobernar. Como alcalde. A ver, yo te pregunto una cosa. Dime una obra de Lalo Rivera. El 16 de septiembre. Bueno, por Dios. La veo aquí. Sí, pero a ver, vamos a ver. Sí, sí, sí. Vamos a hablar de una obra trascendente o que haya servido. A ver. Blanca Alcla. La Laguna de San Baltasar y el Mercado de los Sabores. Es cierto, y también el parque que está en Chaculco. Sí, es el de San Baltasar, ¿no? Es ese, ok. Ah, Doher, el 475. 475. Ahí está. Luis Paredes. El distribuidor Cuáles Hernán, que sí sirvió. Que sí sirvió a la final, aunque le metieron fibra de vidrio, ¿no? Pero bueno, ahí está. Ahora dime una de Lalo. Tienes razón. No ha habido obras importantes. Dime una de Lalo. O sea, a ver, el que me digas que hacer mil calles es un éxito, perdóname. Es parte del trabajo normal. Es parte de tu chamba. Es parte del trabajo normal, sí, sí. No, o sea, no destacó en nada. Entonces, ¿cómo piensas hoy una de las propuestas que yo confronto, que va a ser mil kilómetros? Pues esa es tu chamba. Coincido contigo, no destacó en nada. ¿No? Entonces. Fue mejor que Claudia Rivera, pero no era difícil. Sí, pero bueno, es que también comparamos con qué, ¿no? Ahora, en el caso de Alejandro. Alejandro está ceñido a una política que le marca el dueño y amo y señor de Morena, que es el presidente. Yo digo que en Morena todos se mimetizan, claro. Hay una, se mimetizan y es lo mismo, amor a Puebla, pero no hay una propuesta de fondo que haya un cambio. Aquí yo lo que estoy haciendo es ser disruptivo. ¿Por qué? Porque soy partidario principalmente de ser aliado de la sociedad y principalmente los empresarios. O sea, no hay manera que un gobernador no tenga aliados a los empresarios. Ahorita lo comentaba. ¿Cuánto pierde el Museo Barroco? Pierde no solamente porque está ahí y porque lo debes, ¿no? Sí. Si no pierde porque nadie lo opera. Así es. ¿No? O sea, a ver, pierde porque nadie lo opera. Es una joya que está inservible. O sea, está inservible. A ver, ¿tú crees que dentro de un gobierno, o sea, a quién te vas a, a ver, se lo das a la IP, a ver, lo ponen a trabajar. Quién sea, pero no es tu propuesta, claro. No, a ver, lo trabajan, lo mueven y me dan una parte para que yo siga pagando y tenga una ganancia. ¿Para qué quieres el centro de convenciones? Sí. ¿Para qué quieres el centro expositor? Hace mucho que dejamos de escuchar que vengan centros y convenciones. ¿Por qué no vienen? Vienen muy pocas. ¿Por qué? Porque no hay promoción. Tienes que dárselos a los que saben que hagan ese tipo de promociones. Tienes parques, o sea, el parque del arte. Pues entra dentro de la concesión del barroco. Tienes que ir de la mano, despojarte de la rectoría del Estado, de muchas cosas, y empezar a cogobernar con la sociedad civil. Ahorita que hacías del centro, me acordé del centro de convenciones, porque conocí bien ese caso, cuando estuvo administrado por Pepe Gitani, creo que fue una de sus mejores épocas. Pero Pepe Gitani se dedica a eso. Con mi papá. Con tu papá se dedica a eso. Sí, exactamente. Tienes que buscar eso, pero lo más sano es que mejor pongas, entres en un acuerdo con la sociedad. Yo creo que no pueden seguir, que es una propuesta que también, esa es otra de las propuestas, despojarte de la potestad de nombrar al gabinete. ¿Por qué? Porque nombras a tus amigos o nombras a tus compromisos. Y finalmente dejas de nombrar a los que tienen la mejor experiencia. Entonces, a caecudir a las cámaras. Ella tiene como 500 que han de quedar a ser secretarios. No sé, todos deben de tener así, ¿no? Te los tiene informados. No, pues que digo, porque presenta muchos operadores. Entonces, imagínate. Yo creo que esa es la propuesta. Yo no voy a nombrar a mi gabinete. Yo no voy a mencionar, digo, yo no voy a poner a mi gabinete. Vas al consorcio universitario, tampoco los headhunters de Fox, ¿no? A ver, vas con el consorcio universitario, pónganme al secretario de Educación. Vas con, como ahorita el consejo, propóganme al desarrollo económico. Vas con los de... Eso diría tú. Claro, es mi propuesta. Porque hay que cogobernar. También la sociedad se tiene que hacer corresponsable del ejercicio de gobierno. Porque es muy bonito criticar. Pero, a ver, ahí te va. Vamos a cogobernar juntos. Vamos a ser un pueblo mejor. Esa es una de las grandes propuestas. ¿A qué vas a llegar al debate? Ya concretamente, ¿cuál va a ser tu intención ahí? Porque hay mucha gente, o sea, tienes razón, ¿ok? Hay todo lo que dices. Pero MC está abajo en el tema de percepción. Bueno. El tema de conocimiento está abajo de los otros dos. El debate es una oportunidad para que suban. Es una oportunidad, como pasó con Maynes. Yo creo que tengo más conocimiento que... Como candidato. Que otro candidato en el interior del Estado. Estoy haciendo un trabajo en la capital. Y lo que es importante es que presentes propuestas disruptivas, concretas, fáciles de entender. Porque la gente ya está cansada de una generalidad. ¿Qué les vas a decir? Más patrullas. Mejor capacitación para los policías. Lo que van a repetir todos. Sí, sí, sí. A ver, hay que ir a inteligencia artificial. Creemos a la palabra. Innovación tecnológica. Sí, sí. Hay que quitarle muchas cosas al gobierno y otras que no les quites. Existe el servicio profesional de carrera. Cada vez que pasa un desastre, un cambio y un gobernador, pues cambia todo el gobierno. Entonces no sabes ni con quién acudir. Hay que respetar el servicio profesional de carrera. Hay muchas cosas que se pueden hacer para mejorar el servicio por parte del gobierno. Otra de las propuestas es que publicaré cada tres meses los estados de cuenta o los estados financieros, como le quieras llamar, del gobierno del Estado de Puebla. Nadie sabe a ciencia cierta. Sabes cuánto es el presupuesto, pero no sabes cómo se gasta. Y ese es el gran problema. Ni a quién se le da. Ni a quién se le da. Ah, y otra propuesta que acabo de firmar es que en mi gobierno, desde un lápiz hasta la obra, ya sea asignación, directo o licitación, será para empresas 100% poblanas. Se acabó el tema de que vengan empresas de fuera a tener contratos. Me dirás que hay, a ver, no hay expertise en algunas cosas. Bueno, está bien. Que se asocien. Que se asocien con un poblano. Porque el dinero se debe de quedar en Puebla. Como hizo Manuel Bartlett. En alguna parte, sí. Mi papá lo hizo. También. Mi papá en algunas carreteras, que no alcanzaba los capitales contables, dijo, bueno, pues las divido para que les alcance a las empresas pobladas. Fernando, ha sido todo por hoy. Gracias, gracias. Te agradezco mucho. Gracias, gracias a ti. La campaña todavía va en seis o siete semanas, todavía por delante. Seguramente nos volveremos a encontrar en la parte final o a la mitad. Claro que sí. Gracias por la entrevista. Gracias. Gracias. Gracias también a usted que nos acompañó y nos vemos en la próxima entrevista. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.